No veas. Y ahora vuelves a mi lado, pero te ves arrepentida, porque me has hecho mucho daño, y me has hecho padecer, ay por favor no te vayas, no te alejes de mí, no me dejes tan solo. Yo sin tu amor no sé vivir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video.